El cantante publicó un vídeo donde pide a su fanaticada oraciones para él y su familia Víctor Manuel foto. Instagram, Víctor Manuel Víctor Manuel publicó un vídeo en su cuenta de Instagram la noche del domingo en el que dio a conocer que su hermano Héctor Gustavo Ruiz padece de cáncer. El cantautor pidió a su fanaticada que él es oraciones por su hermano y toda su familia en este momento de dolor. Hola a mi gente, decidí hacer este vídeo porque según les informo sobre mis alegrías y mis triunfos también a ustedes le interesan los momentos que no son tan buenos. Mi hermano ha estado hospitalizado desde el primero de enero, prácticamente 22 días en el Hospital Buen Samaritano. Quiero aprovechar para agradecer el trabajo increíble que hicieron los doctores y enfermeras. Mi hermano fue diagnosticado con cáncer. Estamos en el proceso de bregar con sus quimioterapias y radioterapias para que su recupere pronto. En estos momentos él no puede caminar, pero sabemos que lo va a lograr con la ayuda de papá a Dios que nunca nos ha fallado, expresó el intérprete de Hay que poner el alma. El, sonero de la juventud, escribió además un mensaje que le, pido sus oraciones. No hay prueba que no se pueda superar de la mano de Dios. Gracias por siempre hacerme sentir que cuento con su apoyo y respeto. Espero puedan entenderme como ya lo han hecho en el pasadas ocasiones. Dios les bendiga. Héctor Gustavo Ruiz se dio a conocer primero como artista del travestismo bajo el nombre de, Milena Lane. Luego tras abrazar la fe evangélica abandonó el travestismo y pasó a desempeñarse como cantante de música sacra. En el 2010 lanzó la producción discográfica, A ti, mi rey, mi dios. Esta sería la segunda gran prueba que enfrenta Víctor Manuel con relación a un padecimiento de salud de un familiar cercano, luego que su progenitor Víctor Ruiz enfrentara el mal de Alzheimer del cual falleció en enero de 2018. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!